¡Vamos! Siento tristeza en el alma porque cuando te miro Me juro y me da miedo, no me puedas corresponder Siento que cuando sonríe mi corazón acelera más Y siempre estás en mi mente, no te dejo de pensar Tu sonrisa, tu esperanza Basta con una sonrisa para soñar despierto Tu sonrisa, tu lastima Me llene y no me importa ser prisionero de ella Música Siento tristeza en el alma porque cuando te miro Me juro y me da miedo, no me puedas corresponder Siento que cuando sonríe mi corazón acelera más Y siempre estás en mi mente, no te dejo de pensar Tu sonrisa, tu esperanza Basta con una sonrisa para soñar despierto Tu sonrisa, mi lastima Me llene y no me importa ser prisionero de ella Música Tu sonrisa, tu esperanza Basta con una sonrisa, mi lastima Basta con una sonrisa para soñar despierto Tu sonrisa, mi lastima Me llene y no me importa ser prisionero de ella Música 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 Música